¿A quién estás intentando conversar con estas paparruchas absurdas? La magia no es real. Lo que sigue que estás haciendo no es real. Es rotundamente y otra cosa por completo. Es bonita, impresionante y todo eso espero es. El precioso libro de cuentos imaginarios. ¿Qué quieres hacer que sea? Así, ¿qué tal si vas a hacer esos humos celestes? No estás usando magia tan solo, asúmelo. Vale, no he dicho eso. Creo que ya hace papel bastante bien, lo cual es algo que pueda valorar. Se requiere un montón de maestría escénica para el tránsito del tipo diálogo. Bueno, vale, no tienes que compartir de forma infame si estás inclinada a actuar contra la naturaleza de tu nobleza. Vuelvo por el estilo. No puedo hacer ese papel tampoco que nunca me ha ensucio... ...branquias antes. Bueno, no es así. El modo en el que vale, tuve una conclusión y erronía. De hecho, sí que culpa mía, evidentemente, tiene sangre rica. Así que tal vez, cuando hiciste un aterrizaje fuercioso, no lo tengo nacido. Por ello, cualquier vídeo que lo me sostenga en la estructura de clase en la sociedad humana. Y venimos.